Estamos en plena temporada de hacer esa declaración de impuestos. La fecha límite es el 15 de abril y muchos de nosotros ya hemos hecho esa declaración. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el Servicio de Rentas Internas hace una auditoría? Hemos invitado a Carlos Guamán para que nos diga cuáles son las posibles razones, Carlos. Las posibles razones son que usted mintió o exageró los gastos que tenían esos impuestos. También puso deducciones que usted daba una contribución a una iglesia, a una non-profit y también el numerito como que no estaba de acuerdo a lo que usted debería hacer. Pasa que tiene mucho gasto lo que es de la casa comparado con lo del negocio. Mezcla los gastos personales con los gastos de la empresa y todo eso hace que el gobierno lo vea muy extraño y le pueda hacer una auditoría. ¿Y cómo es uno notificado en caso de que sea escogido para una auditoría? Primero le llega una carta certificada que quiere revisar esos gastos en específico y si el gobierno siente y ve que hay gastos que no concuerdan de acuerdo a esto, van a hacerle una cita ya sea en su casa o en la oficina de la IRS para que usted compruebe con papelito exactamente esos gastos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que deberíamos demostrar? Dice muy bien el gobierno la mejor evidencia la que tenga usted en las manos, ya sea digital o lo que tenga en papel, para que usted compruebe que esto fue lo que se gastó y así no tenga ningún tipo de inconveniente con el gobierno. Y en caso de que no podamos comprobar todos estos ingresos que hemos puesto en la declaración de impuestos, ¿cuáles pudieran ser los posibles castigos? Lo posible que le puede pasar es que pague usted la diferencia de esos impuestos y encima de intereses más penalidad. Eso sí, llévese muy bien usted todos los récords, porque si no, el gobierno federal lo va a poner en la lista negra y andar pagando impuestos y penalidades extra como que no es nada agradable en estos días. Claro que no, y ¿cómo comenzar este año 2024 mal? Hay que poner toda esa información veraz en la declaración de impuestos. Si tiene otras preguntas, puede escanear el código QR que ve en pantalla o también visitar nuestra página univisionsacramento.com. Gracias, Carlos. Muchas gracias.